...reservadas para los tres vicepresidentes del Congreso y solo están Valdemar Serrón y Roselia Murús. Y otra ausencia es la de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Eso también llama mucho la atención porque, sobre todo, poco antes del 19 de julio, el Palacio de Gobierno convocó a una sesión del Consejo de Estado, que ya tampoco participó de esa cita en la que los altos funcionarios... ¿Será por la investigación que está realizando? Exactamente. Pero, a ver, también como cabeza del Ministerio Público, el tema era convocar a varios funcionarios de Estado, las más altas autoridades del Estado, estuvo José Gutiérrez incluso, para dar este mensaje de unidad frente a lo que podían ser las protestas del 19J. Pero, bueno, ahí quedó el detalle y, coincidentemente, ahora tampoco vemos a la fiscal de la Nación en esta ceremonia. Quien, además, compartió, ¿no?, ayer o hace dos días un mensaje de saludo por fiestas patrias, un mensaje de unidad, un mensaje de esperanza, ¿no? Sí, no acostumbra, pues, dar conferencias de prensa, lo que se comunica a través de videos que luego son publicados en las redes sociales de la Fiscalía, ¿no? Pero, más o menos esto es lo que hay a esta hora de la mañana. El defensor del pueblo sí está, ¿no? Sí, está José Gutiérrez al lado del doctor Morales, que es el Tribunal Constitucional. Nelson Schack también está, es Roselia Murús, es Roselia Murús, la congresista Roselia Murús. Integrante de la mesa directiva. Integrante de la mesa directiva, es la tercera vicepresidenta junto al segundo vicepresidente, que es Valdemar Cerro, ¿no? Y, como decíamos, Hernando Guerra García tampoco está por aquí. Hay dos asientos que están vacíos también, que son esos que estaban destinados a los arzobispos metropolitanos de Lima y de Huancayo, ¿no? Carlos Castillo y Pedro Barreto. Y luego ya venía a la disposición de otras... Tampoco parece ver a Melda Tumielán, ¿no? Que es la titular de la Junta Nacional de Justicia. Que trabajó, además, mucho tiempo en la Defensoría del Pueblo. Exactamente. Y ayer las palabras, Igor, del arzobispo de Lima durante el Tedeum, ¿no? Bien, viendo exactamente el tema de la reparación para las víctimas. Igor.